¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Paloma, Paloma Está bien, ¿quién es? Se llama Paloma, Curu Curu Está bien, ¿quién está? Ya Curu Curu, aquí se tiene que portar bien Por mucho que usted haya conocido este lugar Esto es una maravilla, dar una vuelta en capello Cualquiera lo hace, Curu Curu Miren qué lindo Es blanquito, por eso se llama La Paloma Está, ¿quién está? Agárrate ahora fuerte ¿De aquí? Correcto, ya Fíjese Curu Curu, lo que tiene que hacer es capello Para poder pararse Tiene fuerza Agarrate bien ¡Aguere! ¡Aguere! ¡Listo! ¡Loren de Araya! ¡Loren de Araya, Curu Curu! No seas tan exagerado Vamos a conquistar el desierto Bueno, ya, vamos a dar una vuelta en el desierto Me gustaría que usted se fijara, Curu Curu, cómo caminan ¿Se da cuenta usted que no es con una patita delante y otra atrás? No Son las dos de un mismo lado hacia adelante Las dos hacia atrás Es casco Es una manera diferente de caminar No todos los animales lo hacen así, Curu Curu Sí, me doy cuenta Y coche boca ¿Estas jorobas? ¿Estas jorobas? ¿Estas jorobas? Nosotros vamos sobre las jorobas, Curu Bu ¿Y por qué tiene una? Porque este es dromedario ¿Ya? ¿Ya? Y es de la familia de los camélidos ¿Ya? De los camellos ¿Sí? Hay camellos con dos jorobas Y uno con una joroba Ah En este momento nosotros vamos sobre un dromedario, Curu Bu Usted en el signo va con cabo, ¿me acuerdo? Ah, eso se lo he dicho ¿Y coche boca, coche boca, qué cuestión es esa energía? ¿Lo de los ojitos? ¿Qué ojo? No, es que estos animalitos están adaptados, Curu Bu Para ir en lugares desérticos Ah, ya que es esto Entonces no solamente los ojitos Si usted se fijan las orejas ¿Qué? Están llenas de pelitos ¿Ya? Y las pueden cerrar en el momento que ellos lo quieran Oiga coche boca Y los ojos ¿Qué? Tienen unas tremendas pestañas, Curu Bu Justamente Para No dejar pasar ningún grano de arena Ni coche boca Hemos arranjado alto, mire Si, pues Mire, ¿y usted echaba de menos las palomas? Ahí están las palomas también, pues, Curu Bu Mi caliente y los calientes con el gallico Ahora vamos a internarnos en el desierto Al desierto, a Cacuna Con su amigo Con mi amigo, con Jaren Jaren ¿No siente la sensación de estar en un verdadero desierto? No, Cacienco, la sensación con todo mi cuerpo, ¿entiendes? Por todo su cuerpo, por su cuerpo, por su cuerpo ¿Qué? Ah, Coca-Cola ¿Cacua en Coca-Cola? ¿En Coca-Cola? ¿Cuánto grado? Mire, como que en Caicua, Coca-Cola Mucho más, Goluburo, estamos bajo 40 grados ¡Ay, 40 grados, ñene! Es con un eco, Coca-Cola Es con un eco, Coca-Cola Esta experiencia no se la va a olvidar nunca más Es con una experiencia única, Coca-Cola Mire, mire la ciudad allá, al final Mire que lindo Mire que lindo Esto es como un cagadisco, ¿entiendes? Es un paraíso Un oasis Un oasis Un oasis Aquí, aquí, aquí Mire, mire que lindo Mire, mire la técnica ¿Qué, Coca-Cola? Afírmese ¿Qué, Coca-Cola? ¿Qué, Coca-Cola? ¿Qué, Coca-Cola? Mire, ahora, 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 ve La rodilla La rodilla ¿Ves? ¿Te da cuenta? ¿Ves? Ahora, hacia atrás Ahora, hacia acá Hacia acá Ahora, hágale cariñito A ver, cariñito ¿Qué, Coca-Cola? Mire, le voy a dar las gracias Mire, le dijo Le dijo algo Que nos espere aquí Que nos espere aquí Y lo voy a llevar a dar una vuelta allá a la ciudad ¿Qué, Coca-Cola? Volvemos ¿Qué, Coca-Cola? ¿Qué, Coca-Cola? ¿Qué, Coca-Cola? ¿Qué, Coca-Cola? Ya, Coca-Cola Mire